Ay, ay, puro amor Quíreme como te quiero, acaríciame completo Que tenerte lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo Pero, ay, quireme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Ay, amorcito, como te quiero, chiquita Este amor que nos abraza, y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo Pero, ay, quireme como te quiero Quiero como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Dime al oído que quieres llorar de felicidad, 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 Gracias por ver el video